Y atención porque el próximo 19 de agosto se viene una nueva edición del Premio Joven Empresario de Resistencia. Desde el año pasado el municipio de la ciudad de Resistencia ha acompañado y hoy estamos apoyando esta sinergia que entendemos nosotros que es más que positiva entre el sector público y el sector privado. Creemos y estamos convencidos de que es el paradigma de la etapa que viene, generar asociación entre lo público y lo privado que permita potenciar la expansión económica que necesita nuestra sociedad. En esta oportunidad acompañando a Fechaco Joven y a todas las instituciones que se han nucleado para que podamos seguir promocionando a nuestros jóvenes emprendedores, empresarios, profesionales, que genere expansión y que genere empleo que es lo que necesitamos. Empleo privado formal, empleo genuino y felicitar también esta visión de que no puede haber desarrollo económico sin identidad humana y cultural. Por eso invitamos también a toda la ciudad de Resistencia a participar, no únicamente aquellos que tengan proyectos, que tengan iniciativas, que seguramente en todos los sitios y redes sociales de Federación Económica o de Fechaco Joven van a poder inscribirse, sino que también al evento que se va a llevar adelante el 19 de agosto, sábado 19 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, todo el día con arte en vivo y con encuentro de premiación seguramente durante la tarde. Así que siempre desde el lugar en el que estemos vamos a apostar a generar una alianza muy fuerte entre el sector público y privado porque es lo que necesita el desarrollo de nuestro pueblo. También hay que decir que esto es algo muy importante para nosotros porque estamos destacando al joven empresario, pero también al artista, que también es un empresario. Por eso estamos trabajando en conjunto de lo que va a ser el tercer concurso de la Pacho en Flor, Arte en Vivo, donde cada premio va a tener un apoyo económico. Así que eso es algo muy importante también que lo podemos decir con mucho orgullo. Algo muy importante que también le queremos contar, que esto es una antesala y una celebración en nuestro marco de aniversario, Fechaco Joven va a cumplir 26 años ahora a fines de agosto. Por eso también estamos recorriendo las provincias. Esto también es algo muy importante que entendemos que los municipios nos están acompañando, aparte de las entidades locales. Pero también algo muy especial que queremos rescatar es el acompañamiento de lo que es el Poder Legislativo a la hora de las declaraciones de interés y el acompañamiento.